Hola, ¿cómo están? No tengo aquí el plasma prendido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a Chismenolay. Quiero decirles que va a ser un día, gracias Pepe, un día muy difícil transmitir hoy, porque obviamente, sácame el audio acá, estamos acá con la mitad del equipo trabajando, estamos solamente Stransky, el tetonio y Pepe Vázquez, porque, bueno, Elisa no pudo, no tiene las hijas en su casa y no tenía con quién dejarlas. Estamos viviendo en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en California, un momento muy, pero muy difícil. Cuídese mucho, lavese las manos, se pueden usar estos guantes. Quiero mandarle primeramente un abrazo muy grande a todos los reporteros, a todos los periodistas. Ustedes saben que yo trabajo en el noticiero de Estrella TV acá en Los Ángeles y miles de reporteros hoy nos reportamos a trabajar y salen a la calle y salimos y nos exponemos para que usted tenga la noticia, para que usted sepa lo que está pasando. Noticias Estrella va a estar prendido todo el día para que usted sepa lo que pasa minuto a minuto en el mundo y también en Los Ángeles, porque es como el trabajo del bombero, del policía, del enfermero, no podemos parar en este momento. Es el momento de salir a comunicar, salir a hablar. Te tal, que tal. Sí, no, el alcalde. No se puede acercar mucho a mí. Son seis pies, me dijo Elisa. Seis pies que no se puede. Seis pies no es tanto, podemos estar más cerca. A ver, hasta dónde puede acercarse. Bueno, la recomendación es que estiren el brazo y no se toque el brazo. Y ahí es. O sea, ahí estamos seis pies. Estamos bien. Ok, está bien. Bueno, lejos. Bueno, mentira, mentira. Bueno, señores, bienvenido. Vamos a hacer un reporte espectacular de todo lo que está sucediendo porque los famosos no han parado. Claro, mucha gente en la casa. ¿Estamos bien? Bueno, estamos intentando salir a flote y a salir al aire con la mitad del personal para que haya menos posibilidad de contagio. Y quiero decirles que nosotros... ¿Estamos bien? ¿Continúo? Sí. Quiero decirles que vamos a darle una reseña de lo que está sucediendo porque no en México, pero en el resto del mundo ya la gente está en cautiverio, está aislada, está pasando muchas horas en su casa con mucha angustia. Entonces, mira el Instagram, mira el celular y mira YouTube. Por eso es tan importante que nosotros estemos aquí y mira también los noticieros. Así que nosotros la gente está en redes sociales a full. Cada video que ponemos se explota porque la gente quiere entretenerse, quiere saber. Entonces, ¿qué hay? Sí, no saben qué hacer. No, hay consejos de lo famoso, hay bromas, hay gente que está diciendo que tiene coronavirus, gente que está en cuarentena, todo eso. Pero vamos ahora rápido a lo que está pasando aquí en Los Ángeles, después vamos al resto del mundo. Los Ángeles, en la ciudad de Hollywood, el clamor total, miren el alcalde lo que nos pidió. Por favor, esto se llama casi toque de queda porque todavía se puede salir a la calle, menos la gente de 65 años en adelante, a los abuelitos que se queden en la casa. Pero... Bueno, él lo que dice es que no hay bares ni discotecas. O sea, los bares pueden vender comida, pero solamente para llevar. Igual los restaurantes cerrados solamente para llevar el take out o un drive-thru. Los lugares de entretenimiento en Los Ángeles quedan clausurados. Eso incluye cines, espectáculos en vivo, como conciertos, los bolos, los arcades, todo lo que tenga que ver. Los gimnasios y los centros de fitness, out. Todo esto empezó desde hoy. Desde hoy, ¿eh? Aquí empieza. Por eso van a ver que mañana vamos a continuar el programa desde nuestras casas. No vamos a parar Chiminolay, pero vamos a trabajar desde nuestras casas operativamente para que tú tengas la noticia toda la semana. No te vamos a abandonar, te vamos a acompañar. Así que tranquilo porque va Chiminolay, no para por el coronavirus, pero nos vamos a rediseñar un poco. Vamos rápido con lo que está pasando en los supermercados. También esto es lo que va a pasar en México en unos días, ¿eh? Así que atención. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. Imagínense que los supermercados en Estados Unidos son como especies de mega, mega, mega supermercados. De cuadras y cuadras de mercancía. No hay. No hay. Esto es lo que está sucediendo en los típicos supermercados nuestros. Así que vacíos. Sí, no. No hay. Lo que más hablábamos, los alimentos en latas, basta, huevos y sobre todo el papel de baño. La gente le encanta el papel de baño. No sé para qué quieren limpiarse tanto el culo. De verdad es impresionante. El papel higiénico, primeramente, si lo administras bien, te dura. Yo tengo cinco paquetes en mi casa hace un montón de tiempo. Y obviamente, y de última tenés el agua para limpiarte. Acá no se va a cortar el agua, no se va a cortar la luz. Y hay miles de otros papeles. Bueno, hay sitios en donde nos están mandando mensajes que sí, ya no tienen agua en unos sitios. Así está Mari R. R. dice, no hay agua en mi county. Y ya le están preguntando dónde vi. Bueno, pregunten. Denos información de lo que necesitan saber porque tal vez podemos ayudarle. Tenemos mucha información. Yo estuve, por lo menos, informándome de todo lo que está sucediendo en el mundo. Todo el día no he parado. Me duelen los ojos. Tengo los ojos chiquitos de tanto leer y estar tanto en el celular porque son horas y horas en la computadora buscando material. Así que bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme. No like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme. No like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.